El curador urbano que otorgó la licencia de construcción de las más de 500 celdas en el tolva de Petalento. Porque son varias razones. La primera se ha venido diciendo por parte del IVAL de que no hay disponibilidad de servicios y una de las razones o los elementos para una licencia es la disponibilidad de servicios públicos. Además la cárcel está en un sitio que debe tener disponibilidad, lo que significa que aquí hay una confusión. Así que a nosotros nos llama la atención de que no le pararon bolas al requerimiento del señor alcalde, del señor gobernador, una proposición por parte de la primera del consejo. O sea, aquí no le interesa un comienzo nada. Vamos a mirar a ver y que nos den las explicaciones del señor curador urbano cuáles fueron las razones de orden legal y jurídico que le permitieron a él llegar a tomar esta decisión. Asimismo, nosotros tenemos conocimiento de que el señor personero ha adelantado unas investigaciones y unas actuaciones de carácter jurídico muy importantes. Lo vamos a citar ese día al señor personero para que le diga a la opinión pública, para que le diga a los ibagareños qué es lo que hemos hecho en torno a defender a esta comunidad, a todo este sector, a este grande, vasto sector de la ciudad que está siendo afectado por todas las medidas de seguridad, de inseguridad. Por muchas cosas que vienen pasando en las acuerdas de Picaleña y ahora sumado a esto más de 500 celdas. Y sumado a esto, el anuncio que hizo el señor ministro, que no son 500 sino 1.200. O sea, les interesa un comienzo en la ciudad y vamos por lo menos a sentar un precedente de que nosotros merecemos esto. ¿Cuál fue el sabio curador que otorgó los permisos, concejal? Bueno, la verdad que yo no sé exactamente cuál curadoría fue. Entiendo que fue el curador número uno. Estamos... ¡Suscríbete al canal!